Ya no tengo pago, 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 ya no tengo pago. Tú sabes que yo tengo pago en su casa, cuando llevo mi cuerpo, tú los ranos votará. Una mujer que sabe lo que hace no Ya no tengo trabajo ¿Qué ha ido pa' cuándo? 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 Tú sabes que hay otra cosa Que no quiere votar Ya no me parece cual Tú no se asoja Number one Tú no se asoja Tú te asoja Ya no me parece que esto Selepas que eso No me parece que eso Estメas de� Malays con profesiones Quétomense